¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, interesante no, pero vas a morir en un segundo Claro, yo en mi vida he peleado con alguien así He de decirlo Lo confieso Con alguien como Sabo, quizá Pero con lo no Vamos con lo siguiente Bobby Lashley Problemas, eh Este es un hueso, eh, ya ha salido otras veces En él Este no cuenta Este no cuenta, venga Bobby Lashley en él Y Naruto Pero es que esto está muy mal A ver Igual es Igual no es popular lo que voy a decir Pero yo me peleo con Bobby Lashley Porque es una persona, al fin y al cabo A ver, dentro de los animes Igual me saca Bueno, la gente no sabe como soy Así que puedo decir que yo estoy más fuerte que él Sería difícil de imaginar Sería difícil de imaginar para mi audiencia Pero Yo me peleo con Bobby Lashley No sé cómo voy a salir de ahí Pero Y entre Naruto y en él A ver, yo prefiero que viva Naruto Claro, sí O sea Más que en él es malo Bueno, pero en él tiene muchos seguidores, eh Sí, bueno, pero Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es malo en la serie Sí, sí, sí O sea, estamos mirando por el bien común Naruto es chaval Es un chaval Es buen chaval Bueno, a ver En Boruto no es tan chaval Bueno, pero Boruto lo hemos visto así que no cuenta Para nosotros Naruto acaba con Naruto si pueden Y mejor Y normal Y ahí todos felices Pues otra vez coincidimos Es que Bueno, no sé Tú te peleas con Bobby Lashley, supongo Sí, pero también me molaría pelear con Naruto Sí, bueno Claro, esto es como Goku Claro Es guay, ¿no? Pero Pero ¿Para qué quiero que viva Bobby Lashley? Si ya no es campeón intercontinental Es una decepción ¿Para qué quiero que viva? Si nunca vas a estelerizar WrestleMania Bueno, pues sería eso Vive Naruto Muere En él Y peleamos con Bobby Lashley Vamos con los siguientes El primer personaje sería Frankie Tenía que hacerlo Que siempre me lo pedís Y sí, soy yo Imitando a Frankie Me dijiste que lo hacía muy bien, eh A ver qué pensáis de ese grito Gekomoria, Frankie Hostia, aquí problemas para ti, eh Sí, porque me gusta mucho Gekomoria Y el tercero, ya verás The Rock Uf, la roca, eh A ver, es que estamos en lo de antes, eh Pero Claro, tú de pelear Quieres pelear con The Rock O no Es que mola mazo Tú imagínate que te mata de un Rock Bottom Es que te puede matar Solo de un Rock Bottom Te coge y te estapa Te puede matar Yo creo que Sinceramente Poned los comentarios Ah, Frankie Sí Poned los comentarios ¿De verdad pensáis que si ese tío Con su fuerza te coge Y te hace el Rock Bottom ese De su finisher Contra suelo te mata? O sea, con intención de matar Con todas sus fuerzas Sí, con todas sus fuerzas Contra el suelo ¿Tú crees que te mata? Hombre, te puede romper la espalda Yo pienso Te deja un poco Uf, a lo mejor te deja vegetal, eh O a Goku A ver Es que no quiero repetirme Es que yo igual Me peleo Con Gekomoria Pero, coño, The Rock Ya, pero es que The Rock Merece La roca ¿Quién era? Es que Frankie Frankie está medio muerto Hobbs Frankie, ¿por qué? No, hombre Es un Mira, que se robotice del todo Y decimos que ha muerto No, hombre Joder A ver, yo Creo que hay que seguir Como antes la lógica Pelear con la roca Incluso en Mania A ver, en verdad Si vives después de vencer a Bobby Lashley Que menos que pelear con The Rock Sí, o sea Es el siguiente paso, lógico Claro O sea, lo siguiente O sea, no sé qué tenemos por ahí Pero No sé qué va a ser lo siguiente Entonces lo dejaríamos así, ¿no? Bueno, pero Sí, pelear con The Rock Pero tú ¿Quién vive y quién muere? Yo salvo a Frankie A ver si A mí Geekomoria no me gusta nada A mí me gusta, pero hombre Frankie es muy Geekomoria Si tengo que elegir entre él y Geekomoria Yo elijo pues que viva Geekomoria Aunque la gente me va a decir que soy tonto Pero a mí me gusta más Geekomoria Por muy popular que sea Sí, pero vamos Que sigue siendo malo Así que le vas a matar Sí, entonces Resumen Viviría Frankie Como el Muguiwara está claro Moriría ¿Moriría? Moriría Moriría Geekomoria Y peleamos con The Rock Después de enfrentarnos a Bobby Lashley Es que parecemos Parece que tenemos una carrera como luchadores Sí, sí, joder Si queréis un resumen de Raw mañana Dejar 100.000 likes Y lo hacemos, ¿eh? Vamos, yo si dejáis Mira Si este vídeo llega A 2.000 likes Mañana subo un resumen de Raw Me lo veo esta noche Y hago un resumen Pero tú sabes que la roca ya no Ya no sale, pero Y si me presento en Raw Y digo ¡Sal la roca! Quiero pelear contigo Moraría bastante Pero en español, ¿eh? A ver, siguiente Repetimos, ¿no? Así que Crocodile Bueno, tiene fanbase también Eustace Kid Que a mí me encanta Es mi supernova favorito Después de Luffy, Clemente y Zoro Brook ha salido ya Solo tenemos a Kid De momento Kid Acaíno No Ha salido uno ¿Quién? Antes de Kid ha salido uno No, era repetido Era Brook O era el otro repetido Ah, vale, vale Sí, sí Kid Acaíno Que no, que ha salido Crocodile Ah, es verdad Crocodile Kid Acaíno Sí Bueno, Boa Hanko Se cae aquí porque sí Es verdad Había salido otro Ha salido Crocodile Eustace Kid Y Acaíno Uff Mucho cabrón suelto, ¿eh? Mucha mandanga Sí A ver Uff Es que es un problema Aquí sí que hay que pensar A ver, yo creo Como quiero morir A ver, sí Pero lo más fácil pensar Es a qué matas, yo creo O quién quieres que viva Lo de pelear Ya luego lo pensamos A ver, por sentimientos Matas a Acaíno Pero también puedes decir Me enfrento a él Sí, pero El resultado Lo hacemos todos Como veis Si después de pelear Con Bobby Lashley Y con The Rock Tienes cuerpo Como para pelear con Acaíno Vas a ganar O sea, ya no A ver, pero es que Ya entramos en un debate O sea, Bobby Lashley Y The Rock juntos Pueden con Acaíno Sí Depende Hay un título del juego No Bueno, sí El de ¿Quién sería el árbitro? Boa Hanko Mira Esto ya No puede ser No, no, no A ver Yo voy a matar a Acaíno A ver, es lo suyo Y que Entre Keith Crocodile me exprima Como un zumo Y ya está O sea, que me deje más seco Que el de la Roma Sí, porque si no Y vive Keith Es que Keith ahora mismo Tiene que vivir Tiene que ayudar a Luffy Está ahí con Luffy en la cárcel Y algo tiene que hacer Así que Sí, sería lo suyo, ¿no? Que viva Keith Porque es como si Por ejemplo Fuera Mugayward ahora mismo Tiene que ayudar a Luffy Moriría A ver, sí Dentro que cabe Prefiero morir Que me quiten Todos los fluidos Y ya está O sea Bueno, es que no sé Cómo se sufre ahí A ver, también te digo A ver, tienes que sufrir Pero tú piensas Depende Es que si el otro Me dice Venga, te corto la cabeza Y ya está Hombre, creo que él también Te puede cortar A ver Un Garfio de mierda Sí, pero con la arena Con la espada La arena no corta ¿No cortaba alguien? Sí Ah, pues es que hace un sable Claro Sí, ves La espada esa, el sable Bueno, pues ya está Y que viva Kid Claro, ¿no? Que dentro que grabemos Aporta más Claro, ahora mismo nos serviría más ¿Quién más fuerte? La cosa es que seríamos héroes Al matar a Kainu O no Porque nos cargamos la serie Entonces No, no, no Pero la gente diría Buah, vale Nos hemos quedado sin antagonista Momentáneo Pero ojo Que estos chavales Lufinomi, el canal que mató a Kainu Poco probable Pero Vale Vamos con otra más Hankong no cuenta, ¿no? No, no, no Kurohige Uf, un hueso también, ¿eh? Kurohige Aquí son todos huesos Este no cuenta Este no cuenta Kurohige Kaido Uf, dos yonkos Muy bien Ahora es cuando sale Sangso y Kurohige Y nos volvemos locos Este no cuenta Este no cuenta Pero este sí No Este no cuenta Joder El puto Hay 50 personajes Que no han salido Y nos sale Pero bueno Pero ¿qué pasa? Hay 50 personajes Mirad los nombres, ¿eh? Hay 50 personajes Pero ¿qué me estás contando? Barsimson Ay, caramba A ver Creo que todos sabemos Con quién nos vamos a pelear Sí Vamos a pelear con Barsimson Pero Probablemente ganemos Sí, a ver Sí, ¿no? A ver, después de Rock Bueno, que tiene ya una edad, ¿eh? O sea No, hombre Es con 8 años Es perpetuo Ya, pero lleva en emisión mucho tiempo O sea Igual ya es un boomer O sea No, no, no Peleamos con Barsimson Con posibilidad de ganar De hecho Piensa que él En la serie Se ha peleado con Milhouse A Milhouse también lo podemos Es contra los dos A ver Solo faltaba Que no pudieses con Milhouse Contra los dos Además que Pensad que tiene 8 años realmente O sea ¿Tiene 8 o tiene 10? Es que viene un niño 8 años Le das un tortazo y lo matas casi ¿De un rock bottom Podrías matar a Barsimson? Sí ¿Yo? A ver, nunca he hecho un rock bottom Pero yo creo que A ver, la verdad Es que me volvería O sea, a Barsimson No Claro, claro No un niño de verdad No empecéis a hacer rock bottom A la calle A ver, está claro Que peleamos con Barsimson Y entre vivir y morir Caído y Kurohige Por el bien de la serie Yo me mato a Caído Claro, yo también Porque al fin y al cabo En teoría es inmortal Así que mira Hacemos algo que está muy loco Y lo mejor sería Que viva Kurohige Por el bien de la serie No por Wano No por el Wano Ahora el guión que hay Sino por el guión Del final de la serie Que sería Kurohige Sí Pensando en el futuro Que puedes saltar más a Caído Que a Kurohige Sí Vale, pues dejaríamos eso Entonces Vive Kurohige Hoy coincidimos en todo Sí, sí, sí Otra vez discutimos Pero es que está tan claro esta vez Hombre, a ver Con Barsimson Es que Era complicado Era el caramelito de la ruleta Vale, entonces vive Kurohige Matamos a Caído Y peleamos con Barsimson Vamos a hacer la última Yo creo A ver si esta sale Super guay Y es Baggy el payaso Baggy el payaso Y mira como saco otra vez Vale Baggy, Kizaru Baggy, Kizaru y Big Mom te ha salido Gekomoria te ha salido Joder Están repitiéndose mucho Si mira que hay personajes Joder, es que solo cae en ese lado Pero es que hay muchos personajes No lo entiendo Gekomoria otra vez Que pesadez Solo sale Gekomoria Y el otro Belami Uf, para mierda Baggy el payaso Kizaru y Belami Uf, yo quiero que viva Baggy A ver Me cae muy bien Y además Yo es más fácil Pelear con Belami Que con Baggy No sé yo A ver Es un pelado Vegami 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 A ver Kizaru Que muera Porque si no No podemos hacer nada Que dices Es que yo igual Le salvo a él Tú a lo mejor Quieres matar a Belami Porque dices Buah Me jodió el anime No, no, no Yo me tengo que pelear Con Belami Pase lo que pase Porque jodió de Nernosa Un poco Que va Porque es un mierda O sea Baggy Te da pelea Que se divide Como Que haces contra él Pero este al menos Es de carne y hueso Empieza a rebotar Y ya Se ha llevado Dos Este compás O te mata Ya bueno Con un muellazo Puede ser Pero a ver Además Pegar a Baggy No, yo no haría eso Con lo majete que es Nada, que viva Baggy Está claro Que muera Kizaru Y peleamos con Belami Claro Qué remedio No, 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 no Pero yo es que igual Salvo a Kizaru ¿Por qué? No sé, mola más A ver, pues depende La serie de la mola que esté Pero Baggy también tiene Sus cosillas Pero es un poco Payas No sé Yo venga Yo salvo a Kizaru Así no Así discutimos Y entre Baggy y Belami ¿Te pegas con? Me pego con Belami Pero con todo además Pero pobrecito Que entonces muere Baggy Ya Lo estás condenando Pero ya está mayor Al fin y al cabo Hasta a punto de morir Muchísimas veces Vale, pues lo dejamos así entonces Vive Kizaru Muere Baggy el payaso El pobre Y pelea con Belami A ver, eso para mí ¿Tú puedes salvar a Baggy? Nada, yo hago lo otro Que viva Baggy Que muera Kizaru Y me peleo con Belami Hoy nos hemos peleado Todos igual Sí, de verdad Es que eran muy obvios Sí, sí, sí Era bastante obvio Ha salido personajes así No sé cómo hacerlo Para que se hagan Podemos meter personajes diferentes O podemos hacer tres ruletas La de caramelitos La de favoritos La de... O todo random Pero completamente O sea, que pueda salir Ciudadano 2 En el guión ahí Bueno, ahora que más Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Y nada La mejor forma de mostrar Que os ha gustado Ya lo sabéis Dejar un buen like Espero que esto os haya distraído Y os haya divertido un rato Mientras estáis en casa sin salir Que es lo que tenéis que hacer Y nada Eso, espero que os haya gustado mucho Que vuestras familias estén bien A Nicky se despide Chao Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Nakamas